El doctor Gustavo Smith es nuestro entrevistado desde la clínica del Pilar. Hoy vamos a hablar de la complicación de las piedras en la vesícula, una de las complicaciones que sería el pasaje de las piedras de la vesícula hacia el conducto colédoco, que es el conducto que va desde el hígado hacia el intestino. Para que la gente lo entienda, ¿por qué se produce? ¿Tiene solución? ¿Cuáles son las pautas a seguir? Las piedritas en la vesícula se generan generalmente por pigmentos biliares o por depósitos de colesterol. Son más frecuentes en las mujeres por una cuestión hormonal también, y en los hombres también por mala alimentación, una cuestión también de predisposición genética, que hacen de que la vesícula se enferme, no tenga la capacidad de contraerse y de depurar todos esos pigmentos biliares y depósitos de colesterol hacia el intestino. Entonces se acumula y se forman las piedras. Cuando la piedra está en la vesícula nada más, se opera la vesícula y se soluciona el problema. El tema es cuando una de las piedritas pasa a ese conducto colédoco y puede tener varias complicaciones. Una de las complicaciones es la colédocolitiasis, que es la presencia de cálculos adentro del colédoco. Otra de las complicaciones, que sería la más grave, es la pancreatitis, que es cuando esa piedrita genera un aumento de presión en el conducto pancreático y genera el cuadro de pancreatitis. Y la solución de esos cuadros, sacando la pancreatitis de lado, digamos que es todo un capítulo aparte, es la extracción de esas piedras del conducto colédoco. Se pueden hacer por vía endoscópica, que sería la indicación, si no tuviéramos la vesícula, la indicación de primera línea. Y si tuviéramos la vesícula, se puede hacer por vía quirúrgica, en un solo tiempo, que es colesistectomía, más sacar la vesícula, más sacar las piedras del conducto colédoco, o en un tiempo sacamos la vesícula y después sacamos los cálculos por vía endoscópica. ¿De qué síntomas tiene que estar atento el paciente? ¿Cómo se da cuenta que tiene esto? El paciente va a estar con ictericia, o sea, se pone amarillo, la piel y las mucosas se ponen amarillas, el color de la orina se vuelve más oscura, como color té o Coca-Cola, y la materia fecal se vuelve más clara, como blanca. Y puede que, en el caso más grave, puede tener fiebre y dolor. En esos casos hay que ir de urgencia al médico, porque estamos hablando ya de una colangitis, que es la infección del conducto biliar, que, o sea, el conducto hepático, el colédoco y los dos hepáticos. Entonces eso hay que resolverlo de forma inmediata. Que se vuelva a repetir, se puede hacer por vía endoscópica o por vía quirúrgica. En el caso de que el endoscopista no pueda hacerlo, lo que generalmente hace el endoscopista, sacar las piedras hablo, es colocar un stent, ¿sí? Un stent es una especie de cañito de plástico que hace que drene la bilis que está enferma hacia el conducto, hacia el intestino. Entonces el paciente se, para hablar, que se entienda, se despinta y la infección se resuelve. Obviamente también con antibióticos. Y intentar en una segunda oportunidad otra endoscopía. Si no se puede, ahí sí va al tratamiento quirúrgico, que lo hacemos acá en la clínica del Pilar. Se hace con, se puede hacer por vía transística o por vía transcoledociana, que es abrir el conducto colédoco y con pinzas especiales, canastillas de dormia, que se llaman, y por vía radioscópica se extraen los cálculos y se soluciona el problema del paciente cerrando el colédoco o dejando un drenaje. Y con eso se cura el paciente. ¡Gracias!